Este lunes 22 de abril fue hallado el cuerpo sin vida del reconocido locutor y periodista Julio Zapata al interior de su lugar de residencia en el municipio de San Rafael de Antioquia. Julio Zapata fue fundador del medio digital San Rafael Online y era reconocido como destacado comunicador de su administración municipal. Su cuerpo fue encontrado por un grupo de amigos que acudieron a su apartamento alrededor de las 3 de la tarde, según versiones extraoficiales. Julio Zapata dejó una huella imborrable en el periodismo regional, trabajando durante años en Barranca Bermeja con la marca Radio 1 y siendo uno de los que iniciaron la emisora Amor Estéreo. Su legado perdurará en la memoria de quienes tuvieron la fortuna de conocerlo y apreciar su talento. Desde Enlace Televisión enviamos nuestras más sinceras condolencias a la familia, amigos y colegas de Julio en este difícil momento. La comunidad periodística está de luto, pero el espíritu incansable y la pasión de Julio Zapata por informar y servir a su gente permanecerán como un ejemplo a seguir.